¿Qué es la enfermedad de Fetoptoracapsis? El primer reporte de este patógeno fue en Nuevo México, en Las Cruces, en el año de 1922 y a través de las siguientes décadas el patógeno se fue distribuyendo en todo el mundo. Algo muy interesante de este patógeno es que es una enfermedad que no solamente está asociada al tema de los pimientos, sino que tiene un efecto muy fuerte en algunas cucurbitáceas, como lo es melón, sandías, desde el punto de vista foliar. No como en pimientos, que es desde el punto de vista radicular, pero ahorita vamos a ver también el tipo de Fetoptorac, el tipo de daño que ocasiona también al sistema foliar. Entonces, en picles en los Estados Unidos es un patógeno, como les comento, bastante importante, son muchas las aplicaciones que se realizan para erradicar esta problemática. Y este es el aspecto, ¿no? Es un aspecto aguanoso, hay una pudrición general que va haciéndose pequeña y ya como va pasando el tiempo, va aumentando la lesión y se alcanzan a apreciar este tejido algodonoso, que no es otra cosa que el hongo, ¿no? Que se está reproduciendo el micelio. Muy bien, en tomates también lo tenemos, esta foto, José, la primera vez que lo vimos fue allá en Torreón, no teníamos la experiencia de conocerlo atacando tomates, sin embargo, ya está reportado aquí en tomates, si se dan cuenta, es un tipo Fetoptorac infestans, lo que es tizón tardío, pero en realidad la diferencia es que no alcanzas a apreciar el daño en follaje, a diferencia del tizón tardío como tal como Fetoptorac infestans. Vean, aquí es un aspecto también en coloración, tonos cafés rojizos, ataca también flores, racimos en general, raquis. La sintomatología en Chile es bien conocida por todos nosotros, ¿no? O sea, alcanzamos a ver un aspecto de flacidez en áreas determinadas, ¿no? Empieza por ciertos rodetes, principalmente en todas aquellas zonas donde hay bajos, donde están áreas anegadas con agua. Y esto es lo que vemos, ¿no? Cuando la enfermedad va avanzando, pues lógicamente la planta va perdiendo esa capacidad de absorción de agua y de nutrientes, y como tal, pues alcanzamos a ver un aspecto más hacia la mortandad de la planta, ¿no? En ocasiones también podemos alcanzar a ver este tipo de lesiones cuando la humedad es muy, muy alta. Vemos tequido necrosado en la parte del cuello del tallo, que posteriormente se va a traducir en una flacidez total, ¿no? Cuando va iniciando la enfermedad, pues realmente en las horas donde hay mayores temperaturas, cuando alcanzamos a apreciar esa flacidez, y cuando las horas del día son más frescas, la planta alcanza a absorber un poco de agua y aparentemente está sana, pero es inminente, ¿no? La muerte de la planta. Aquí alcanzamos a ver, a apreciar, ¿no? Las áreas bastante húmedas en el suelo, en esta zona, vean, hasta lama ahí alcanzamos a apreciar. Esto también es, lo podemos encontrar, ¿no? Como les mencioné, no es otra cosa más que el micelio, el micelio del hongo que se está desarrollando, ¿no? Sobre todo en condiciones de mayor humedad es cuando podemos encontrar este tipo de sintomatologías que están muy asociadas a una alta humedad del suelo. Si hacemos un corte longitudinal a lo largo del tallo, vamos a alcanzar a apreciar, ¿no? Que los tejidos conductores, pues presentan un necrosamiento de tejido, lo cual, pues, la planta pierde esa facultad de absorción de nutrientes y de agua, ¿no? Pensamos a ver este tipo de sintomatología, ¿no? Muy bien, y esto es lo que les mencionaba. Esta es una lesión típica de un salpique. Después de una lluvia, si hay una cantidad de inóculo muy fuerte en nuestro suelo, después de una lluvia, vamos a alcanzar a apreciar este tipo de lesiones, ¿no? O sea, también va a estar asociada con lesiones al tallo. Esto no es muy común. Lo hemos visto unas dos, tres temporadas en el área de Sinaloa, y sobre todo eso, la condición de lluvia es la que determina eso. O sea, son problemas cuando vienen lluvias fuertes, hay salpiques, y alcanzamos a apreciar este tipo de sintomatología. Muy asociado a sistemas protegidos, ¿no? Porque realmente en un cultivo de campo abierto, pues, llueve, llega la condición del sol, que baja la humedad relativa en el follaje. Entonces, eso hace que no se presente tan comúnmente en campo abierto, pero en sistemas protegidos es muy común. Mayas, ¿no? Hablando de plástico, pues, es otro tema, ¿no? Muy bien. Y este es el síntoma, como se alcanza a apreciar. Vemos que el patógeno va avanzando, se va colapsando el tejido, como va avanzando la lesión, y va creciendo, y en ocasiones, pues, llega a matar toda una hoja completa. Y esto también es muy típico, también, atacando en tallos, en ramas, en tallos, vemos este tipo de lesiones, ¿no? Ok. Daños en fruto, también. Vamos a ver este tipo de lesiones en frutos, ¿no? Que posteriormente, pues, pierden esa capacidad de ser comercial. O sea, debemos de tener mucho cuidado en ese sentido. Y algunas características del patógeno, no voy a redundar mucho. Como todos saben, es un homiceto, el micelios vialino, es cenocítico, es muy ramificado. La literatura menciona que es del tipo turuloso. Estas son los esporangios. Produce osporas biflageladas. Son dos latiguitos que estas le sirven como un mecanismo de transporte a las osporas para lograr la infección, ¿no? El ciclo de vida de la fitoptera, de fitoptera capsici, pues, básicamente, están dos fases. Una es la fase asexual y la otra la fase sexual. La fase sexual es cuando un ogonio y un enteridio se fusionan y forman una ospora y de esa ospora sale un tubo germinal, que de ese tubo germinal sale un esporangio y posteriormente sale un grupo de esosporas, ¿no? Que esas son las que van a ser la función esta de infección, ¿no? Llega al tejido y posteriormente, por medio de unos utensilios que tienen los hongos llamados austorios y apresorios, van a causar penetrar en el tejido, ¿no? La otra fase es directamente la fase sexual, donde una ospora emite un tubo germinal y a partir de ese tubo germinal sale la ospora, ¿no? Esto es algo muy general de lo que es el ciclo biológico de este patógeno. El desarrollo de la enfermedad como tal, estas son algunas generalidades. El inóculo primario es el que queda después de una temporada. Por eso, en todos los patógenos, todo lo que hagamos previamente al ciclo que viene, nos va a ayudar para tener un mejor control fitosanitario, ¿no? Es decir, si vemos rodetes en estas áreas al terminar la temporada que presentaron problemas de fitopto, hay que sacar esa planta, hay que sacarla, hay que localizar esos lugares. Se dice que las osporas duran hasta dos años en ausencia de chiles. Entonces, este es el paso, ¿no? Aquí hubo un problema en el suelo, es el inóculo primario, ahí queda la ospora, se plantan los chiles, se viene una condición de humedad, una condición adecuada de humedad y temperatura, en donde el esporangio emite la ospora, esta se viene bajo condiciones adecuadas que más o menos pueden penetrar alrededor de un día, la ospora puede penetrar la raíz, ¿no? Y posteriormente los síntomas aparecen después de cuatro días de esta inoculación. Y sucesivamente se da el ciclo, ¿no? Ya tenemos el daño, ahora viene el inóculo primario que lo vamos a tener dentro del cultivo. Por eso, como les menciono, es importante conocer el desarrollo de la enfermedad porque sabiendo cuál es este desarrollo, vamos a tener las medidas adecuadas para que el impacto puedan ser menos agresivos en el siguiente cultivo. Ok. Como manejo de la enfermedad, ya lo mencioné ahorita anteriormente, hay que sacar la planta, ¿no? Hay que sacar esas áreas donde tenemos localizadas esas regiones ahí de secadera. El barbecho es fundamental también, el barbecho nos ayuda a exponer todas esas osporas que quedan de una temporada anterior cuando nos da tiempo, ¿no? O sea, hay zonas donde es muy intensivo el ciclo del cultivo. En el caso de nosotros, donde estamos en Sinaloa, pues sí nos da oportunidad, barbechamos en junio, julio, nos queda junio, julio, agosto, con tres meses de alta intensidad lumínica, donde hace que la misma condición del sol baje el inóculo primario, ¿no? Muy bien. Es muy, muy importante para el manejo de esta enfermedad lo que mencionaba José, ¿no? Tenemos que tener una muy buena preparación del suelo, un muy buen drenaje, una muy buena nivelación y sobre todo una muy buena conducción del agua de riego, ¿no? Entonces, la elaboración de camas es muy importante, las camas altas juegan un papel muy importante, es decir, en ocasiones queremos dejar todo el control a los productos químicos, el tema es de que tenemos que complementarnos con las diferentes medidas de control para ser más asertivos en el manejo de esta enfermedad, ¿no? Aquí vemos, José también mencionaba, ¿no? del uso de compostas, ¿no? desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista físico-químico del suelo. Entonces, ya desde el punto de vista biológico, lo que hace que al momento de que tú estás incorporando materia orgánica, esos antagonistas que están en el suelo van a empezar, antagonistas de fitoptera, van a empezar a crecer y sucesivamente va a haber un control de manera natural en el suelo. Entonces, también es importante recalcar lo que decía José, las dosificaciones de composteo, no hay que hacerlas tan drásticamente muy altas de una temporada a otra, tiene que ser paulativamente, es decir, de 6, 7, 8, 9 toneladas por hectárea. Hay un tema muy importante también, ahorita los muchachos de Monsanto mencionaron, nuestros compañeros de Monsanto mencionaron de la resistencia genética. No todos los materiales que actualmente están en el mercado presentan una resistencia fitoptera. Este material 16-75 es una de las ventajas competitivas que tiene el hecho de tener la resistencia fitoptera. Entonces, en algunos otros segmentos, también Monsanto, Bayer está trabajando muy fuerte con otro tipo de chiles, como es Becan, que también está la resistencia declarada en este híbrido. Xochitl también es otro material que tiene esta resistencia genética. Muy bien, mencionaba, las camas altas es fundamental. Nuevamente, quiero ser un poco repetitivo porque la experiencia, José, que hemos tenido en estas últimas temporadas ha sido fundamental. El uso de las camas altas para el manejo de fitoptera y una mejor conducción de agua de riego. Esta es una agrícola donde el ingeniero asesora y un servidor también tiene acceso ahí junto con él. Y, pues, de un año a otro, al momento de haber hecho unas buenas camas, se ha bajado sustancialmente el daño de este patógeno. Esta imagen también alcanzamos a apreciar cómo los drenajes tienen que ser bastante profundos. Para el momento de una lluvia, rápidamente podamos sacar el agua de nuestra área de producción. Vean estos drenajes en los mochis. José, tú conoces esta imagen. Alcanzamos a apreciar casi un dren tiene este hombre. Sobre todo, protegiéndonos después del planteo, septiembre y octubre, que cuando son las precipitaciones más altas que están en esas épocas. Muy bien, la conducción del agua de riego es fundamental. Tenemos que manejar un caudal de riego el adecuado para el cultivo sin llegar a pasarnos para que estos organismos pues se detonen, ¿no? O sea, se enciendan. Del control químico, pues, principalmente, todo lo que va a trabajar para Pitium, para Tizón Tardío, nos va a tener un buen control. Productos como Dimetomor, Sazofamida, Flupicolide, el mismo Ridomil y Amistad son productos que tienen una muy buena eficacia. Ok. Otra enfermedad también muy importante, ingenieros, en los chiles es Sclerotinia sclerotiorum. Este patógeno, en el caso de Sinaloa, como tenemos superficies de frijol que están en la misma época de siembra que los chiles, es un patógeno que se comparte. También lo alcanzamos a tener en pepinos, en los últimos años lo hemos encontrado en pepinos, lo tenemos en berenjenas también, y es un patógeno que si no tenemos el cuidado adecuado, puede ocasionar bastante daño, pérdida de planta en algunas ocasiones. Aquí alcanzamos a ver los frutos podridos, estas estructuras son las estructuras de resistencia llamadas esclerocios, yo creo que todas las conocen, son estructuras que juegan un papel fundamental para poder establecerse en la siguiente temporada. Muy bien, aquí los alcanzamos a apreciar, en los tallos es muy común encontrarlos, tú abres un tallo donde hay una lesión de ese tipo y vamos a encontrar este tipo de estructuras, estos son los famosos apotecios, de cada uno de estos micelios va a emergir esta estructura reproductiva que es la encargada de desfogar o de dar todas esas osporas para causar una infección primaria. Es importante aquí hablar del manejo al detectar las primeras lesiones podemos arrancar, podemos sacar esas lesiones y sacarlas del área de producción. Es alguna de las medidas, otra medida importante es no subir mucho la población, pimientos donde hay poblaciones de más de 32 mil, 33 mil plantas y sobre todo cuando están muy soplados, muy nitrogenados o que son plantas muy vigorosas vamos a tener este tipo de problemas y las condiciones de humedad y de temperaturas son las adecuadas entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de densidad de población. También otra de los patógenos muy recurrentes año con año son las bacterias las antomonas bueno el rango de hospederas es muy amplio hablando de solanáceas pues ataca tomates ataca chiles y ataca tomatillos la sintomatología también es muy conocida por todos nosotros son lesiones tipo aceitoso al inicio son de una coloración pálida amarilla y a como va pasando el tiempo se van tornando más oscuras que es cuando ya el tejido va muriendo alcanzamos a ver estos halos también cloróticos alrededor de las lesiones que no es otra cosa más que la función de la bacteria donde va caminando y destruyendo tejido vegetal para avanzar para crecer y reproducirse aquí vemos este tipo de lesiones y los daños en fruto pues aquí se ven es importante ya cuando la población tu nivel en follaje es muy alto se va a fruto el problema la etiología epidemiología pues básicamente esta bacteria necesita las estomas para poder penetrar no es como los hongos no cuenta con un arsenal de cómo penetrar el tejido las temperaturas altas de 24 a 23 grados centígrados y una humedad relativa de alrededor del 80% propician el desarrollo óptimo para que la bacteria se desarrolle se reproduzca y nos ocasione daño la diseminación pues básicamente es la humedad nuestra misma agua de riego en el invernadero al momento de hacer plántula es un agente de diseminación muy importante en esta bacteria sobre todo cuando tenemos el follaje con esta condición de bastante humedad vamos a tener este tipo de lesiones y de problemas muy bien en campo la diseminación también se puede dar por lluvia por lluvia por salpique ahí podemos tener también parte el inóculo primario que nos va a ocasionar el daño muy bien dentro de las diferentes estrategias de manejo de la enfermedad podemos mencionar lo siguiente hay que manejar un riego adecuado desde que estamos haciendo plántula hay que manejar el riego que realmente necesite el cultivo si tenemos la capacidad de de como se llama de poner un extractor de mochila como se llama una mochila con un tubo para secar plantas que no te quede follaje que no te quede agua en el follaje puede ser una medida muy buena para evitar que haya tanta concentración de humedad en el follaje es importante también de que pues algunas estructuras de producción de plántula pues son muy bajitas dada esta condición pues es necesario aumentar el caudal de agua y eso nos hace de que el problema prevalezca o pueda crecer sin embargo pues ya hay otro tipo de estructuras más tecnificadas con una altura pues más alta y bajo esa condición pues el manejo del riego es mucho mejor ¿no? este tipo de polines que fueron las primeras naves ¿no? de producción de plántula muy chaparras bueno la aplicación de bactericidas es muy importante este en el manejo de este tipo de bacterias ¿no? realmente pues los cobres son los mezclas de cobre con manzate algunos productos como el casumín la estraptomicina son muy importantes en la rotación para el manejo de esta enfermedad les comento aquí no tengan miedo a hacer concentraciones en invernadero este este tipo de concentraciones y si tienen alguna duda pueden hacer pruebas también en alguna charola pero es muy básico y fundamental hacer concentraciones no hacer aplicaciones en concentraciones en litros por agua no por nave o sea hay que entender hay que conocer la dosis letal de cada producto y en base a eso hacer este tipo de recomendaciones ¿no? otra de las medidas precautorias es mantener una densidad de población adecuada es decir no hay que tener muy saturado de plantas para que haya una mejor aeración hay una mejor luminosidad hay una mejor este penetración de los productos que vamos a hacer entonces si es muy importante mantener el marco de plantación adecuado de la misma manera como cualquier otro patógeno hay que mantener un buen sistema de drenajes dentro de las áreas de producción y este es otro problema ¿no? no sé si sea muy recurrente aquí nosotros tenemos algo de recurrencia porque la humedad relativa es alta ¿no? es un ataque de rata alguien me puede decir ¿qué viene posteriormente a esto? ¿qué problema? ¿qué patógeno? se nos vienen herguinias cuando tenemos este daño este tipo de daños por pájaros por roedores vamos a tener este tipo de problemas ¿no? herguinias que si no tenemos la medida adecuada puede haber pérdida de bastantes plantas por hectárea entonces lo ideal es detectarla en tiempo al momento de ver este tipo de daños no hay que esperar a que se nos venga el problema este de una manera indirecta ¿no? de herguinia o sea ya al haber detección de daño físico por aves o por roedores hay que arrancar esos frutos porque ténganlo por seguro que si hay una condición de humedad y una temperatura también adecuada vamos a tener este tipo de problemas de herguinia ¿no? y básicamente lo fundamental es eliminar todos esos frutos ¿no? es eliminarlos porque si los dejamos ahí ese jugo bacteriano va a escurrir y vamos a tener probablemente la pérdida de plantas si no tenemos una medida adecuada de control ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!